En tu zona deportiva WIPR de la serie Hípica del Caribe 2021 y con nosotros el ex administrador hípico y de la comisión de juegos José Maimó bienvenido nuevamente en tu zona deportiva Muchísimas gracias, ya tu sabes aquí apoyando este grande evento para la Hípica puertorriqueña y del Caribe muy contento de lo que está aconteciendo ya Puerto Rico tenía pendiente esta asignación de presentar este clásico y gracias a papá Dios pues ya en este año 2021 pues se logró Oye José, ¿qué te parece la remodelación del Hipódromo Camarero? La serie Hípica regresa en el 2021, estamos aquí, se hizo posible y todos estos jinetes grandes que lo vemos a través de la pantalla del cable de todas estas transmisiones gigantes, del Kentucky, los ganadores del premio Eclipse todos un mismo día o un fin de semana de la serie Hípica del Caribe Sí, este es el evento más grande de la Hípica caribeña y obviamente está compuesta por todos los países de la Confederación y pues los jinetes de sus respectivos países incluyendo los nuestros, los puertorriqueños que verdad que lo tengo que decirles, actualmente los jinetes puertorriqueños son los mejores en el mundo Irat y su hermano José Luis no tienen nada que envidiarle a los demás y obviamente pues siempre, son muchachos que siempre han apoyado al hipismo en Puerto Rico ellos son producto de la Escuela Vocacional Hípica, ellos son producto de nuestra Hípica ellos pues en agradecimiento, ellos siempre dicen que sí En cuanto al evento, pues magnífico, tenemos un hipódromo remodelado que es muy conveniente para poder utilizarlo para seguir impulsando la Hípica en Puerto Rico yo felicito al hipódromo Camarero por el esfuerzo que ellos se quisieron yo sé que estuvieron un poquito en contra del reloj, esto es un proceso de año las consecuencias de la Hípica Camarilla fueron cuantiosas los procesos con la aseguradora fue increíblemente agotador pero pues se pudo, dijeron que iban a estar listos y pues aquí estamos recibiendo a cientos de miles de personas disfrutando de este gran evento de la Hípica puertorriqueña y del Caribe Pregunta final, gracias primero por abrirle las puertas al Canal 6 en tu zona deportiva siempre bajo tu administración y yo quiero que les dejo un mensaje a aquellos fanáticos hípicos de siempre y los que están ahora en la actualidad, estos niños, estos jóvenes que están entrando a este deporte Mira, se comenta en las redes sociales y en el mundo deportivo que el deporte hípico con cambios que se pudieran implementar pudiera ser el deporte más importante de todos los competitivos que se juegan esto es en términos de lo que son apuestas y eso el tipo de apuestas que se puede hacer si se hace un cambio pero nada, a lo que voy es, esto es un deporte que una a la familia esto es un deporte que permite la integración de otras actividades esto es un deporte que permite mezclar nacionalidades en fin, esto es un deporte extraordinario yo les hago una invitación a todos estos jóvenes puertorriqueños que quieran participar ya sea activamente o pasivamente en el centro puertorriqueña que vengan y apoyen el hipódromo, ahora tienen un hipódromo que es mucho mejor, mucho más cómodo que vengan y apoyen el hipismo en Puerto Rico porque el hipismo en Puerto Rico tiene mucho que devolverle así que ustedes lo escucharon José Maimó, ex administrador olímpico en donde más, en tu zona deportiva Jorge L. en la cámara y Freddy Rodríguez Jr. gracias